Bueno, porque usted lo pidió, hoy vamos a escudriñar lo más profundo, lo más oscuro y hondo de... Doctor, ¿no cree usted que eso es demasiado fuerte para la televisión abierta? De la telenovela Te Amo, coma, y yo también. ¿Más? Pensé que lo de la momia de Lenin ya teníamos suficiente. Estamos salvando la chamba de estos güeyes, de los Moscow Brothers. Es que como a los mascabores se les acabó la creatividad, se colgaron por supuesto de nuestra fama y ahora nos meten en todos, es más, vamos a hacer con su show, eso que tiene ahí, ¿no? Lenin y yo, vamos a estar también ahí. Sí, ahí en Insurgentos donde están, bueno, con todo respeto lo vamos a rescatar, tanto a los dos carnales lo vamos a rescatar, a mí no me rescata nadie, yo soy un dios de la comunicación, no tengo problema. Dice retacar, pero no importa, está bien, rescata y retacar igual. Mejor vamos a ver qué nos tienen preparados los Moscow Brothers. Es correcto. Los Moscow Brothers. Oh, no, venimos finos de aquel lado de la mesa. Oh, qué bueno que ven, Arturo te vas a sentar de este lado de la mesa, mi Arturo, por favor. Te amo, yo también. Yo por eso les dije que no quería leer nada. Te amo, yo también. Toma dos. Ya va. Corriendo, corriendo, señor. Ok, vamos contigo, cruciados. Venga, aumento a Alonso. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Va bien? Parezco a Silvia Pinal, ¿no? En su p*** ejecución acá. En su p*** caso de la vida. Te amo yo también. Escena uno, toma uno. Cállate, c***o. ¿Qué es lo que hiciste celebrado de mí, c***o? C***o, güey. Estoy pensando en mis hijas, c***o. Entre el señor Valdés que está tragando... Entre el señor Valdés que está tragando... ...plátanos aquí, c***o. Y ustedes, güey, que se ríen, no m***o. Es algo, güey. Es algo, güey. No, 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 no. Ok, c***o, ¿dónde está? Crac, crac, crac. Se supone que yo estoy emocionado, güey. Esta tiene que haber sido blooper, güey, ¿no? Esta tiene que ser... Esta tiene que ser blooper, güey, ¿no? Güey, ¿no viste cómo está, c***o? ¿Cómo está, p***o de c***o? Te voy a mostrar. Esto es así, güey. Tú es para contener la risa, p***o. ¡Ay, joder, s***o, qué p***o! Toma tres. Parando un poquito, por favor. Estás brillando mucho, bebé. Gracias. Te amo. Yo también, mi amor. Así es como lo... Vas a contagiar, de por sí ya está. ¡Venos! Caramba, caramba. ¡Para, cuñado suerte! Bebé, estás pidiendo... Te amo. Hijo de p***o. Es que... Es que... Es que... Es que... Esa estuvo c***o. Un ch***o. Esa sí sentí c***o. Ahí sí ya hasta el frío me dio, güey. Ahí sí hasta sentí feo, loco. Ya, no... Ahí sí sentí que sí me quieres, c***o. No, él decía, te amo. Dije, me va a comer, güey. No, 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 no. Ay, me quedo con esto. Yo estoy escuchando...